La novela El Manuscrito Extraviado de Eduardo Aguilar Zalandona presenta la historia de un ícono mexicano, el último tlatoani mexica, Cuauhtémoc, y su asombrosa amistad con Fray Juan de Tecto. Nosotros sabemos mucho de Cuauhtémoc por lo que nos han dicho en la primaria, o sea, que era un joven que era muy valiente y que, bueno, perdió la guerra contra Hernán Cortés, pero realmente el personaje de Cuauhtémoc es algo fundamental que entendamos quién fue ese joven tlatoani, porque en esa medida vamos a obtener mucho más orgullo. De Fray Juan de Tecto tenemos poca información, muy poca información, solo que fueron asesinados juntos, por la misma mano, fueron asesinados juntos y por la valentía de este fraile y ensalzar el personaje de Cuauhtémoc. El libro muestra personajes como la Malinche, la señora Isabel de Moctezuma, los señores de Texcoco, Carlos V y Margarita de Austria, entre varios más, que dan apoyo para escudriñar la historia entre dos grandes de la historia de México. Una revelación histórica, porque hay personajes que tenemos extraviados, que tenemos desdibujados y buscar, no pretendo que este libro nos dé el bosquejo completo, pero sí este libro nos puede ayudar a seguir investigando en nuestra realidad nacional. La novela para todo público, especialmente para los amantes de la historia, es resultado del trabajo de la investigación que durante siete años realizó Eduardo Aguilar. En la Sierra de Guerrero, en una visita, llegué a un lugar que se llama Iscateopan. Y en Iscateopan tuve la fortuna de conocer al doctor Juárez, un señor que era descendiente de Cuauhtémoc. Y él me empezó a relatar una historia durante varios días que realmente quedó grabada en mi alma y con la necesidad de expresarla. En este libro no estamos hablando de bajas pasiones, estamos hablando de altas pasiones y estamos hablando de México. México es quien lleva la tónica, el orgullo de formar parte de esta maravillosa nación. Es una invitación, de veras, es una invitación a que profundicemos en esa etapa. Nosotros nos quedamos con la imagen sangrienta de la conquista y así fue. Pero hay mucho de orgullo que podemos escarbar y encontrar en este libro. Con información de Víctor Barbosa e imágenes de Raúl Bonroy, Notimex.